9, Juan Bosio, y es Maximiliano Piste, 11, Joaquín Barayú Algaramia, si yo tengo el número 2, eh? Algaramia Me lo presento, a ver, no se lo quiero, que me presenta, que me presenta, que me presenta Bueno, que me quede la presa justa, que me quede la presa justa, que me quede la presa justa Vale para, eh, eh, el señor Martín, no Bien, bueno, esperamos por... Recensores del Oeste El, este... A ver, como se den muerta, jodas, pasores, del rancho, delibio, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros, de los negros Y el, mira, se sube, ahí, está El equipo de... Que te desechó de tener creanza, a donde cada vez, los tres puntos, en este día Bien, un pueblo está, desde el Oeste, y la tecla Claro, no, yo te digo, como también, eh, lo que me estamos en el dico A ver, ahí viene, el niño en la gente de... eh eh con el si 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 solo 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 no 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 para solo y las 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 Con el marquillo, con el arco de la ropa Y Sosa, el gooooooooooo ¡Lasgo! ¡La tenés con el chocé! ¡Vivo el calentoso de Sosa! ¡El cuadrocha, la madrugada, la bandera, la bandera, el baño, la madre! ¡Se acogó de la bandera! 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 ¡Golazo de Sosa, un taco! ¡Bueno, vi un taco que trae itenos de la bandera! ¡Vive en Sosa un taco entre los dos hombres, que el goooo! ¡Rodón! Pero el gobo de Sosa y el vicecidentes, en un solante saco dos hombres tomando el taco ¡Eso pero es el 레ith y el coche en el coche! ¡Glera! ¡Fuera, fuera! ¡Latió, latió este señor! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Atener dentro de la concesionada! ¡Muy bien, Rayman! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! ¡Listo de R Joint They With the Queen! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl!